Y mucha atención que en las últimas horas fue capturado Juan Pablo Barrios, alias Junior, un ciudadano venezolano, quien según inteligencia militar es integrante del ELN y presunto responsable del atentado contra una patrulla militar en Inírida, Guainía, en octubre. Según la investigación, alias Junior llevaba dos años en esta organización criminal. Fue el que perpetró el atentado terrorista con el lanzamiento de una granada de mano a un camión de soldados efectuado el pasado 11 de octubre en el municipio de Inírida, donde asesinaron a dos soldados y dejaron a nueve más de ellos heridos.